Unos conductores de radio dijeron que la música de BTS sonaba como el ruido de una construcción. En otro programa los trataron de lánguidos, flacuchos y mal peinados y Jungkook fue rechazado en televisión. Estos son solo algunos de los momentos más humillantes que han tenido que atravesar los miembros de BTS. Cuando dijeron que su música era como ruidos de construcción. A pesar de ser una de las bandas más escuchadas en el mundo, aparentemente no todos disfrutan de la música de BTS. O al menos así lo dejó claro el presentador Roman Kemp, quien se puso a todo el ARMY en su contra después de humillar a la boy band en un programa de radio. Y es que después de que sonara la canción Idol, Roman dijo, bueno, este ruido que acaban de escuchar es BTS y Nicki Minaj. Ante lo cual su compañero le contestó, pensé que eran trabajadores de una construcción allá afuera. Cuando insultaron el rap de la banda. Durante un evento de hip hop, el cantante B-Free cuestionó el trabajo de la rap line de BTS, Sugar, J-Hope y RM. B-Free se burló de las letras de la banda y criticó el uso de maquillaje de los músicos, diciendo que eso no iba con el estilo de un rapero. Además, el cantante atacó directamente a Sugar y no solo le dijo que su nombre artístico era ridículo, sino que además lo acusó de estar en BTS solo por dinero. Cuando se burlaron de sus aspectos. El programa Farándula 40 levantó una gran polémica, después de hablar de forma despectiva, racista y homofóbica de las apariencias de los miembros de BTS. Y es que, en el programa dijeron cosas como, ellos parecen un grupo de LGBT perdidos en Cancún. De nada sirve que traigan media colección Gucci encima, la que si no se le veía bien a los modelos de cuerpos perfectos, menos se verá bien en estos flánguidos, flacuchos y mal peinados. Y, todos son hombres, parece como si trabajaran en un club gay. Los comentarios fueron considerados de tan mal gusto que los fanáticos firmaron una petición en internet para que el programa pidiera disculpas. Cuando CNCO se burló de ellos. En medio de una entrevista radial, la boy band latina y el DJ que los entrevistaba hablaron sobre las canciones de BTS riéndose de que no tenían idea de lo que decían. Además, los cantantes fueron acusados de racismo cuando se les pidió cantar Mamita en coreano y comenzaron a hacer ruidos sin sentido, burlándose del idioma de sus pares asiáticos. Cuando rechazaron las hamburguesas de Jungkook Durante las grabaciones del capítulo piloto de Flower Crew, Jungkook consideró que sería un buen gesto comprar hamburguesas y bebidas para compartir con el resto de sus compañeros. Pese a que el cantante estaba muy entusiasmado, hablándoles del tamaño y sabor de las hamburguesas, los demás terminaron humillándolo, pues le dijeron que de seguro se trataba de sobras y se las rechazaron. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento humillante que haya vivido BTS? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Oscar Paz que nos comentó. Amo a BTS. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!